¡Suscríbete al canal! Estamos preparando aquí... ¿Pero dónde vas con tantos platos? ¿Vais ver? Increíble. A ver, todos los... Cuando yo era pequeño le ponía galletas, chocolates a los reyes magos y a los camellos. Pero hemos pensado que le vamos a poner comida algo sano. ¿Veis? Estamos poniendo uvas. Y aquí tenemos camello de Baltasar. Camello de Gaspar. Camello de Melchor. Este es Baltasar. Este, Gaspar. Melchor, Gaspar, va a saltar... ¡Ey! Y se cayó. Uvas. Esto sano, es verdad. Las uvas que nos sobraron el otro día de fin de año... Estaban chuchurrías y digo, se las ponemos a los reyes, ¿no? ¿Qué dividís? ¿Este bombón es entre tres? Pásame. Olo, un bombón. O eso le va a dar mucha energía, ¿eh? Es como una rosa. Vamos a poner chuches también. Que no vea que... ¡No! ¡Tú quiero comer chuches! ¡No! ¡Oh, son mil! No, no me lo han ido. Mireia, se te ha manchado la suadera, tío. Un, dos, tres. A ver si la lavas. Es que yo desde el día 25 que llevo este pijama, pero la Mireia lleva desde el día... ¿Desde qué día llevas este jersey? No, porque... Desde hace dos o tres años. Por eso te ha así manchado, descolorido. Sí, ya, de tanto, tanto, tanto lavarlo. Es así. Que yo me quiero ir a dormir ya porque estoy muy nervioso porque no sabemos lo que nos va a traer los reyes magos. Vamos a tirar vos. ¿Preparado? ¡Uh! 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 Madre mía, por aquí... Chuches... Eh, eh, eh. Chuches no, por favor. Chuches no, ¿eh? ¡Vamos, chicas! Tenemos que ir a dormir ya. ¡Ah, lleva el agua! ¡No, es leche! ¡Luke, look, look! Ah, ¿leche para los camellos o para los reyes? Para los reyes. No, esto es para los reyes. ¿Y para los camellos qué vamos a poner? Para los camellos son estos y los que trae Claudia son para los reyes. ¿Qué te pasa la lengua? ¿Qué te pasa? Está concentrada. ¡Oh, my gosh! ¿Qué tienes aquí en la nariz? Para, para, que me se va a caer. ¡Papapapá! ¿Te ayudo? Gaspar, camello, melchor, leche, melchor, baltasar y camello, baltasar y agua. Ya estamos todos aquí preparados, chicas. Damos muchísima suerte para que... ¿Usted qué está mirando aquí? Nos traiga a dormir ya, ¿eh? Nos traiga mucho cariño. El último que llega a la cama no le van a traer nada. Adiós, chicas. ¡Vámonos! ¡Alma! Estoy viendo. Ya la estamos viendo. ¡Alma, vamos! ¡Sube, corre! ¡Corre, vamos! Mira, mira cómo se va por ahí. ¡Alma, que te estamos viendo! Se ha comido el chocolate. ¡Alma, no comas más! Sí, mira, pone cara de pena. ¡Alma, no! ¡Es que es mala! ¡Es mala! ¡Es muy traviesa! ¡Es muy traviesa! ¡Vamos a dormir, chicos! ¡Hola! ¡Qué chula esta cabaña! ¡Cómo mola! ¿Aquí vas a dormir tú hoy? Sí. Pues yo no. Yo me voy a tu cama. ¡Adiós! Buenas noches, chicos. Nos vemos en unas cuantas horas. ¡Adiós! ¡Mucha suerte! ¡Adiós! Tres horas después. Chicos, ¿veis todos los regalos? ¿Me los voy a llevar? No, voy a hacerles una broma. Los voy a tapar con la manta mágica. ¡Shh! ¿Se ven? ¿Qué están dormiendo? Y ya no me arregamos. ¡Shh! ¡Shh! Cuando se den cuenta me los voy a llevar. ¿Qué ha pasado? ¡Uy! ¡Ya estamos! No me puedo creer Vale A ver una cosa No, no, no Dejarme ver a mí primero Quiero ver A ver, a ver, a ver No os imagináis qué ha pasado ¡Vamos, corre! ¡Corre, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No mires! ¡No mires! ¡No mires! ¡No me llego abajo! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! ¡Qué ha pasado! Alma, tú estás muy contenta ¿Qué ha pasado? No hay regalos, chicos Hay carbón ahí ¿Qué ha pasado? Que no nos han traído carbón Claudia ¡Ay, Mara! ¿Qué tomas el carbón? ¡Hay carbón! Pero no han traído nada Alma Alma, Alma, no! A ver si ¿En serio? ¿Qué ha pasado? No hay nada No hay regalos Madre mía ¿Qué ha pasado? ¡Qué raro! No lo sé Vamos a mirar por aquí Sí, sí Aquí está en otra parte No, aquí no están, tío No, aquí no están No, aquí no están La alma está ahí comiéndose el carbón Pero no hay Hola, ¿en serio? ¿Que no tenemos regalos de reyes? A ver si nos han dejado fuera o algo Es verdad, es que han dejado el carbón Eso nos han dejado solo carbón Claro, no Entrarán No hay nada Es que es un poco raro Hola, ¿qué hacemos, chicas? No sé Alma, no te habrás comido tú los regalos, ¿no? Hombre, no creo Y aquí como si hubieran hecho un espacio para poner los regalos Pero no, no ¿Solo hay carbón? Solo Es para tener solo espacio Claro Hola, qué fuerte me parece Alma Es que la alma parece que nos quiere decir algo Sí, porque no Está como nerviosa Vamos, no Es que no hay ningún sitio más para mirar ¿Tan mal los habéis portado? Para que se nos traiga carbón, chicas O sea, vamos a ver Si tan, 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 tan Me va mal Nos traigan carbón Yo creo que nos lo hemos portado tan mal ¿Sí? ¿Y tú, Claudia? Pero es que han hecho el espacio Ya, es que es raro Ya, es que el carbón lo ha puesto a un lado No se pone al medio Claro Es verdad Tienes razón No lo entiendo, chicos Ahora nos tenemos que hablar solo con el carbón, ¿no? ¿O qué? Sí, ni eso Porque creo que lo ha chupado el alma Ores, pero encima no nos podemos comer ni el carbón porque le ha chupado el alma. Chicos, ¿qué hacemos, Claudia? Sí. ¿Y si él tocarías? Bueno, ya no siempre hemos quedado con el carbón, yo creo que otra vez no vendrán. Vaya, Rubio, entonces, ¿qué hacemos? ¡Uy, uy, uy! ¿Qué es pasando? ¿El no está como? A ver. ¡Hola! ¡Aquí hay algo! ¡Hay un punto! ¡Hola! ¡No, eh! ¡A ver, vamos a ver lo que hay! ¡Hola! 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 ¡Está!